No puedo negar que estoy un poco emocionado, porque veía esos años de lucha donde fuimos reprimidos, detenidos en muchos casos, y muchos compañeros que estaban ahí, algunos ya no estaban. Por eso es que a veces uno, cuando tiene esos recuerdos, se acuerda de aquellos compañeros que hoy, a lo mejor desgraciadamente no pueden estar presentes, pero seguramente desde el cielo estarán también, acompañando no, no tiene tan importancia. Antes de comenzar este acto, estuve haciendo una nota para una periodista, y que tiene que ver también con esto. Y me preguntaba cuándo había empezado a trabajar en la tibetransporte. Y yo le comentaba lo que, en muchos casos, se comentaba cuando algunos, no sé por qué razones, me invitan a dar alguna charla en alguna universidad o en alguna facultad. Y decía que empecé a los 17 años más o menos a trabajar en la tibetransporte. Creo que lo he contado, no hay una oportunidad de esto, pero es importante para aquellos que no lo hayan escuchado. Empecé a trabajar y cuando faltaban tres meses para elegir delegado, no me dijeron porque era menor de edad. Pasados los tres meses, habiendo cumplido ya 18 años, renuncio al delegado y me di que era. Teníamos como objetivo fundamental, teníamos como una obsesióloga, que es lo más rápido que trabaja. Porque en alguna oportunidad, trabajábamos, en las calles de Mar del Plata, había una gente de Raviole que andaba con camisa de grafa, o sea, yo estoy con sesión Raviole. ¿Quién era esa gente? No, la empresa. ¿Cómo ponía ese tibetransporte? No, porque dice el convenio, no sé, no queda conmigo, no se ve con nada. Bueno, lo primero que hicimos, leímos el convenio, con el monelarro de trabajo. Nos reunimos con el gerente, bueno, a más o menos los 20, 30 días, entrar en la ropa de trabajo, nos damos la ropa de trabajo cada uno. Y después no la queríamos usar. Nadie se quería poner en la ropa de trabajo. ¿Qué es la porcheque? Porque la empresa a la que pertenecía a mi amigo, se llamaba Berber, hermano. Y todo el mundo tenía vergüenza de usar esa ropa. Pero fíjense la importancia de este tipo de cosas. A partir de ahí, sale, y todos los compañeros que están acá conocen el convenio colectivo de trabajo, a partir de ese momento sale que cualquier inscripción que tenga que tener la ropa que le entrega la empresa, tiene que negociarla o discutirla con la delegada. Porque si no, en aquel momento, oye, imposible, pero en aquel momento le podían poner una propaganda de cualquier naturaleza y además el hombre de la ropa de trabajo que le corresponde ya sea de propaganda en la empresa. Ese fue el motivo por el cual se impuso en el convenio que tiene que discutir con el delegado o con el sindicato cualquier inscripción que lleve la ropa de trabajo. Bueno, ahí empecé y después trabajé en Santurica, Santurica, Chayana, porque algunos creen que yo no la soy secretario general, y yo también la juré, como muchos, como todos ustedes. Pero bueno, empezamos en la organización gremiana, ese pasaje donde estoy hablando, que está en Gallego Pérez a lado mío, ahí me dije secretario general del sindicato y empecé a integrar el proyecto de la federación. Y ahí tenía como aspiración, como obsesión, tener un sindicato grande. Porque esto no nace por casualidad, nace porque uno veía otras organizaciones grandes, veía otras organizaciones poderosas, y también queríamos ser como ellos. Y a lo mejor el destino, la economía tan cambiante, nos ha posibilitado hoy que sin ser el sindicato más numeroso, somos estratégicamente más importantes. Porque cuando nosotros iniciamos el sindicato, queríamos tener un sindicato grande, pero había que hacer cosas. Y hoy podemos decir que somos un sindicato, aunque no lo más numeroso, sí, uno de los más importantes. Tenemos la escuela de capacitación y formación sindical, lo digo para aquellos compañeros que caen a la economía, tiene dos simuladores y seis pre-simuladores para enseñar la condición de los camiones, a los compañeros. Y eso parece que es un hombre sumamente importante después de la práctica, los simuladores lo llamaban la práctica de los camiones. Pero también hay algo muy importante que hemos logrado, como es, y esto nace fundamentalmente, uno tiene la visión de que sea un sindicato importante, grande, pero hay detalles en que uno no se da cuenta. Por ejemplo, tengo que hacer un reconocimiento a dos compañeros jóvenes, seguramente a muchos más, bueno, de este lugar, realmente a mí nunca se me ocurrió. Claro, cuando a mí me preguntan tal cosa, digo, me parece bárbaro, tengo tantas cosas en el melón, a pesar de ser cabezón, tengo tantas cosas, que hay cosas que no les presto demasiada atención. Cuando me comentaron, me parece bárbaro, y hoy nos convertimos en un lugar realmente admirable, y realmente este lugar, que se lo compramos a los amigos, asista, lo hemos convertido en un lugar realmente muy, muy importante. no solamente como está diseñado, sino por la importancia que tiene. Y el otro tema, que es sumamente importante también, es haber creado un club, como es el de Camioneros. Y esto, se lo tengo que reconocer a Pablo. Nunca lo he dicho, Julián, pero yo lo tengo que decir. Porque él fue, empezó con los pibes jóvenes, a hacer partidos de fútbol, a hacer ese tipo de... Y hoy podemos decir, con enorme satisfacción, que tenemos un club que ha ascendido al Argentino B. Ha ascendido al Argentino B. Muchos de ustedes, seguramente, casi todos han participado, del partido de la final, que sí son del Estadio de la Plata. Yo también fui a ascendido, yo me he ido al fútbol. Me he dejado el fútbol, los resultados, no me he dado ganas de llevar el fútbol. Pero fue un partido realmente impresionante. Y no solamente eso, a los pocos días, fueron invitadas, bueno, clubes de Italia, fueron invitadas, a dos categorías de camioneros, 96 y 97, a participar en un campeonato. Pero más allá de esa importancia, que tienen que ir, que son hijos de afiliados, familiares de afiliados, y algunos chicos, también habrá, que se los contienen, para que no, se dediquen a otra cosa. Desgraciadamente, cuando los jóvenes, no tienen una ocupación, se dedican a una otra cosa, que realmente les hace mucho daño. Esos chicos son, se los llevan, se les desayunan, el almuerzo, la merienda, y se los estrenan. Pero también están, el director técnico, que le mira, el boletín, y si anda medio mal, les llama la atención, a los chicos. Quiere decir que, esto lo hace que, si bien participan, de esos eventos, pero tienen que también, estudiar, como corresponde. Y por una gestión, de Oscar, Mangone, un compañero, teniendo en cuenta, que íbamos a Italia, a Roma, porque los chicos, iban a Roma, por una gestión, de compañeros, pudimos visitar, Zapa, pudieron los compañeros, con Pablo, visitar a Francisco. Y realmente, no deja de sorprender, a Francisco, y lo digo yo, porque soy un hombre, formado en la iglesia de Evangelio, no deja de sorprendernos, sorprendernos por su humildad, por su capacidad, y su capacidad, de llevar adelante, la inmensa y enorme responsabilidad, que tiene, como uno de los hombres, más importantes del mundo. Tal es así, que entre otras cosas, creo que dijo, a Pablo, los caminos, dicen que vienen y patotan. Después, se trajo fotos, con todos los chicos, con todos los pibes, realmente pasaron, días maravillosos, más allá de que lo eliminaron, también el partido, lo eliminaron, pero realmente pasaron, unos días muy, muy importantes, tal, así que, no lo veo, no, Pablo no es de expresar mucha alegría, pero estaba muy contento, con respecto al recibiente del Papa, lo llevo a sus hijos, y estaba muy contento, por esos días, por esos días, y fundamentalmente, por haber entrevistado, a Francisco, nuestro querido amigo Francisco. Por eso es que, esto es parte, sin ninguna duda, de este crecimiento, que ha tenido esta organización, porque, lo que decía de los centradores, el fútbol, y todo lo que llevamos adelante, tenemos compañía de seguro, tenemos compañía de Areté, tenemos hoteles, realmente, muy, 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 importante, campos y creativos, o sea, que es un crimen que ha crecido, de una forma, muy, muy importante, y esto demuestra, por eso, cuando pasaban, los videos, que llegaban, en algún momento, emocionarse mucho, porque, todas esas luchas que dimos, pasaban cuando nos, agredir, cuando nos reprimieron, en la, joya popular, nos reprimieron, en el salvaje bien, que fue, preso Pablo, con cinco, seis, mangueras, pero con varios, con varios presos, también fuiste vital, todo, y ahora digo, eso lo dije, no pasaban el audio, porque viene el comisario, que estaba a cargo, del operativo, y nos dice, me dice a mí, porque no nos vivamos, de la plaza, entonces nos dice a mí, lo largo del que me tú, y andate de la plaza, y levate de la plaza, yo ya estaba, porque no lo veo, no, me dice, o largan a todos, que se van a abrir, y eso lo digo, y eso, claro, quería arreglarlo a Pablo, que estaba preso, entonces, no era la plaza, que no me iba a poner, ¿cómo voy a hacer una cosa de eso? sería, hoy me estaría, puteando todo el mundo, me he inverido, o sea, si tenía que quedar, 10, 12 años preso, bueno, era el sacrificio, que era el sacrificio, pero bueno, todo esto, porque voy a traerse, un poquito a la memoria, porque es la satisfacción, que siente uno, cuando todo ese tipo, de sacrificio, lo pasaron, cuando estábamos en la frontera, cortando la frontera, pasos de los libres, pasos de los libres, todo eso que era cortado, en soledad lo hacíamos, en la época del menerismo, que no lo ha dado a nadie, pero nos quedamos sin trabajo, nos dejamos, habíamos perdido prácticamente, el transporte internacional, y queremos salir a pelear, de la forma, que se pudiera hacer, por eso siempre recuerdo, esto que me regaló, el Bocha Taparacho, que también lo veía ahí, el Saúl Gualdini, me acuerdo que Bocha, me regala, un cuadrito que dice, algún día, me preguntarán, mis hijos y mis nietos, ¿por qué estamos mal? ¿por qué estamos tan mal? y yo le respondí, estamos mal, porque no alcanzó, la lucha que yo digo, no alcanzó, la lucha que yo digo, pero nos enseñamos muy mal, y les dije, estamos mal, porque yo me platé, estamos mal, porque yo no me luché, por eso compañeros, los envío, a vosotros, a vosotros, a vosotros.